Gracias por la situación de la mujer en su organización, llevan seis años inmersos en un problema mucho mayor, intentar convencer a su santidad de que se grape la cúmica. La visita del Papa a Cuba viene cargada de polémica porque si bien en su primer discurso recordó a los tres de la isla, en el siglo XVI habitado reunirse con la diferencia de la vizalidad de Ana.